¡Suscríbete al canal! Y dije, ¿por qué no? Nos vamos a explorar Indios Verdes De verdad dije eso Y por eso llegamos hasta Indios Verdes Y es que yo no sabía Pues que había más allá He recorrido la línea del metrobús Hasta Perisur, creo Y del otro lado solo Hasta antes de Indios Verdes Y por eso dije, pues vamos a recorrerla toda Y nada Es muy graciosa porque creo que Indios solo había llegado en metro Y para ir a Teotihuacán Y así, entonces Ahorita que llegué Y salí y justo donde está el metrobús Se puede ver como todo el cerro Fue como, wow Y ya me pareció curioso A ver cuándo tenemos tiempo de ir A explorar la línea del metrobús Está en la joya o el caminero Es una de las dos Es que no sé cuál es la que llega hasta allá Ni siquiera sé cómo funciona Porque el otro día una amiga me dijo Como, no, es que Pues la joya termina aquí Y el caminero allá Entonces me conviene esa y yo Como Porque me sonó que llegaban casi Bueno Pero bueno Hoy ya no hace tanto frío Pero sí está fresco Y Pues esta semana tenemos el Random Dance Ay, estoy muy emocionada Pero no he acabado mis tareas Así que veremos Oficialmente empezamos las últimas dos semanas del semestre Al menos en idiomas Se supone que esta es la última semana Para trabajos Entregó uno el Miércoles y otro No, uno el martes y uno el miércoles Y ya seré libre Y de cuatro materias que inscribí Solo pasaré dos Solo dos Ah, sí, porque dejé otras dos Yo les conté de una Y de la otra no les conté Creo que no Era Seminario de Margaret Atwood Pero Margaret Atwood nunca me llamó la atención Solo la metí porque era mujer Y lamentablemente en letras Al menos Más para estos últimos dos años Quitaron todos los seminarios sobre literatura de mujer Hace De mujer traca Hace unos Dos años Más de dos años Había muchas más materias de seminarios de mujeres Me acuerdo que una maestra daba Uno sobre Esoterismo Y pues se enfocaba en mujeres Y también hay uno que no era necesariamente de mujeres Pero le daba a una maestra Que era La comida en la literatura Siempre me quedaré con ganas de haber tomado ese seminario Entonces Pues ya todos los demás son así como Joyce Yo para qué quiero leer eso O Pues sí Muy Programas muy enfocados en hombres Pero pues bueno O sea igual Yo prefiero leer mujeres Pero pues obviamente hay mujeres que no me gustan Como Margaret Atwood Se me hizo muy Así como que El amor que le tiene la maestra A su amiga Margaret Atwood Creo que Dicen que literalmente son amigas No sé Pero bueno Esas cosas pasan Esperemos el próximo semestre acabar Ahora sí la carrera Yo creo que voy a estar más motivada para terminar Lamentablemente También se acabará el próximo semestre Coreano Eso me pone muy triste Si algo que amo en esta vida es Coreano Pero bueno Vamos a pasar por algo antes de clase Es el camino secreto de la facultad de arquitectura Esto es diseño industrial Es como su anexo Y ese es el camino secreto para la cafetería Creo que si yo se las enseñé apenas ¿Verdad? Pero es que luego siento que doy por Entendidas muchas cosas Como Digo como Ah pues aquí está diseño Y la gente que es de la UNAM Pues Dice como Ah pues sí ¿No? Pero la gente que no es de la UNAM ¿Qué? Y entonces Esta es una parte de la facultad de arquitectura La facultad de arquitectura está por allá El resto Y El café diseño Es como una Ay ¿Cómo se llama cuando tienen varias sedes? Bueno tienen en Arqui Aquí En el CP Y yo Hace mucho tiempo vi que tenían en la ENAT La ENAT La escuela de teatro No sé si aún existe ya Quedé como tonta Iba a comprarme un jugo de naranja Tenía antojo de algo de tomar Iba a comprarme un jugo de naranja Y el chico estaba 23 O algo así Y el grande 32 Y yo pensé que el grande era este tamaño El grande era un vaso Y yo entonces el chico me dicen Pues es un vaso chico Y yo Ok Mejor me lo cambio por un café Y ya me lo cambiaron por un café Que cuesta 30 pesos Mejor esto O un jugo de naranja Que era la mitad de esto Porque además Ni siquiera era para llevar Me dijeron no Y yo Y además me dicen como no Es que el jugo grande Es de a medio Esto es medio Y su jugo de naranja No era de este tamaño No Que no me engañen También no me engañan Era un vaso de 300 Pero bueno Yo quedando como tonta Pero ya Con un café Lo único malo es que te da Un popote de De este Necesito cortarlo Gracias ¿Quieres saludar? Gracias 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 ¿Y sabes qué? La más triste Y con Hace del baño Sin correa Porque ya es niño grande No es cierto Solo hay un paseo En el que los dejo Estar sin correa Pero ya Nos vamos Otro día En que No grabé tanto Vean esto Vean esto Es un pegrito Y está doble En mi mochila Pobre bebecino Ay Gente Estoy muy cansada Apenas van Cinco días Y estoy muy cansada He podido Desde el 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 Por 9 9 Años De mi vida Por 9 Años De mi vida Esperen Contenme 15 16 24 Oh my god 19 Digo 9 Años De mi vida He hecho Vlogmas Luego si me da Miren Trigger warning Hablaré de mi peso Luego si me da Algo Ver En mis vlogs Del 2015 Del 2015 Porque yo era Muy Flaquita Pesaba Como 70 kilos Mido 75 O sea Estaba normal Dentro de mi peso Flaca Y Subí A lo largo De los años Como hasta el 2019 A 85 Que Yo considero Aún es bueno O sea Yo Por mi 85 Sería mi Máximo Saludable Según yo Para mi Por como Me he sentido Y me veo Y así 80 Sería lo ideal Pero ahorita Yo creo que Ando en más El 90 Dejémoslo ahí Pero Pues Luego se me da El bajón Porque A veces Si me siento Más Pesada Pero Como Como si no fuera Tan hábil Pero también Sé que eso Podría no tener Que ver Con el ejercicio Porque Digo Con mi cuerpo No con el ejercicio Porque no he hecho Ejercicio Intenso En todo ese tiempo O sea Bailo Y así Pero como Ejercicio intenso Como hice En cuarentena Por ejemplo Cuando hacía Cloetín Y me sentía Muy bien O incluso El primer año Después De De que volvimos Presidencial Bueno O sea Fue hace un año ¿No? En el 2022 Todo el semestre Marzo Julio Fui Súper saludable O sea Y fue con los Y se dieron Mirarles mis videos De siendo That girl Y justo Pesaba 85 Pero después Se murió mi papá Y yo sé Que fue eso Que fue eso Lo que me hizo Subir de peso Y entonces Intento estar Tranquila Porque yo Veo A las demás Personas Y Digo como O sea Cuando yo las veo Casi Nunca Casi nunca Pienso como Oh Esa persona Está muy Gorda O esa persona Está muy Flaca Esa persona No merece amor Porque está gorda Esa persona No merece amor Porque se ve así O sea Jamás lo pienso Entonces ¿Por qué luego lo pienso conmigo? O sea No que no merezca Pero sí Me paso mucho tiempo Pensando como Y eso me molesta Pero bueno Entonces luego veo Los videos Y veo como mis No sé Como que veo muy cachetona A diferencia De otros años Y digo como Pero luego digo ¿A quién le importa? Entonces Es una pelea Constante Pero algo que me ayuda O sea No me ayuda Pero por ejemplo Mi Video Es que yo En Instagram Subí un video Bailando Don Don Dance Es una fancam Que me recorté De la primera presentación Que Pleiad Estuvo En un Random Dance Como presentación Y la primera O sea Como que La primera vez que lo subí Y lo subí a Instagram Y puse como Qué bonito Darme cuenta De que Tengo una pasión ¿No? Pero O sea Lo formule Con otras palabras Entonces Era Pues para la gente Que me seguía Pero justamente Como toda la gente Que me conocía Me empezó a comentar Cosas lindas O sea Compañeros de la universidad Y así Que por lo general Nunca me comentan nada Me empezaron a comentar cosas Entonces El rail Se hizo viral Tiene como 600 mil reproducciones No tiene viral ¿Verdad? Porque No se viralizó Pero Digo Si tuvo un gran alcance O sea Se hizo popular Lo vieron Al menos Medio millón de personas Y me empezaron a comentar Cosas muy Muy malas Así como Pues Estás gorda Y estás fea Y bailas culero Y mucha gente Dice como No No baila mal Solo Su físico No es El de Bailarina O sea Como Lo que tenemos en la mente Como bailarina Y entonces Yo decía Claro Es eso Pero al mismo tiempo Saben Me daba un ¿Y qué me importa Estar gorda? Bailo bien O sea No bailo bien Pero no bailo mal ¿No? O sea Ahí la llevo Pero entonces Justo lo que iba Es que Gracias a que me comentaban Esas cosas Yo decía Como A mí me vale Y es verdad O sea Yo veo ese video Y no digo como Oh Digo Digo Ay Qué bonita Ya después de mucho Verlo Mucho pensar Y leer los comentarios Digo como Ok Creo que veo De lo que hablan Pero En general No En general Me gusta Y es como Pues no Ustedes están tontos Y no les sabe Y son unos Gordofóbicos Y me valen Y así Pero bueno Esa es una lucha Constante Que tengo Y He estado No Muy Estresada Pero Sí Un poco Estresada Por el dinero Antes Mi papá O sea Sí Hasta el último día Mi papá Me ayudaba Me daba Dos mil Quinientos Al mes Tres mil Que me ayudaba A cubrir Gran parte De la renta Y entonces Lo que ganaba De todo lo demás Me servía a mí Pero pues Obviamente O sea Yo Soñaba con el día En el que le dijera Ya no me mandes Ya puedo yo solita Pero no llegó ese día Eso sí me pone triste Pero bueno Porque como que Nunca le pude dar Esa satisfacción Me padre Decirle como Ya no me des No necesito Ya estoy grande Entonces Pues sí le sufro O sea Le he sufrido Todo este año Me acuerdo Que le pedí dinero El año pasado A mi hermana Pero luego Se lo pagué En diciembre Porque colaboré Con una marca Ay yo Miren Los blogmas Me da para estar Chismosa El año pasado En diciembre Trabajé con una marca Hice un blog Hice un blog Hablando de Marius Y de paso Metí la mención De esta marca Apenas les escribí Como oigan No quieren colaborar Conmigo Y me dijeron Hay un nuevo programa En el que tú Publicas Cuando tú quieras Lo que tú quieras Y si alguien Si alguien Se inscribe Con tu código Te damos 60 dólares Este Euros Y yo dije Como no Pues la verdad No Preferiría Trabajar Como la vez pasada Y me dijeron No Por los resultados Que tuviste No Y yo Me dijeron Que no vendí Y es que su culpa Ustedes y yo Bien clase baja La verdad Y está bien Por eso ustedes Me cambian Porque luego Me comentan cosas Que digo Como si soy Si soy Pero Porque siento Que el Público Mi público Suele ser Más parecida A mi Y eso me gusta El otro día Me encontré Un chico En el metro Y me dijo Como no Pues yo veía tus videos Para entrar Blablabla Y luego Le dije Tú no eres De aquí Y me dice No Soy de Tehuacán Y yo Yo también Soy de Tehuacán Entonces Luego me dijo No soy de tal pueblo Y yo Yo no soy de ese pueblo Pero tengo familia De ese pueblo Entonces Se me hizo muy bonito Porque sé Que ese es mi público Y estoy feliz Con eso Y también sé Que hay señoras Viéndome Y soy muy feliz Con eso O sea No necesito más aprobación Que las señoras Viéndome O sea Si yo le caigo bien A algunas señoras Yo las te caeme O sea Siento bonito Pero bueno Volviendo a todo eso Yo sé Que es difícil Que ustedes digan Ay sí Voy a comprar Un curso De mil pesos Ahorita lo compro Tres mil pesos Para aprender Alemán Por supuesto que sí O sea Yo sé que es muy difícil Porque Poca gente De la que me ve Ha de tener Como El interés Y la facilidad Para hacer eso Y no lo estoy criticando Porque yo tampoco lo haría Justamente Por eso sé Entonces También por eso sé Que creo que Temu No me suelto Porque Son cosas que yo compraría Porque son baratas Y las esperas Tres semanas Pero te llegan Y dices Eso es Igual que ir al centro Sin ir al centro Y eso está chido X ¿Por qué empecé? ¿A dónde iba? Bueno La cosa es que Antes de cambiar de tema Me enojó Que esta marca Ya no quisiera Trabajar conmigo Porque Le iba a contestar Como yo no sabía Que mi trabajo Era por comisión Lo que me molesta Muchísimo De las redes Es que Algunas empresas Grandes Como esta marca Piensan que tienen Que ver resultados Inmediatos Cuando no funciona Así la vida Y más me molesta Porque por ejemplo Hablaba con mi amiga No sé Yo veo Un comercial O una publicidad Pagada En el canal De Ana Entonces Dice Como no Pues compren Este Este producto Que está De oferta Y puedes Comprarlo con mi código En esta página Y tú dices Como a ver Le das click Ves y dices Como Creo que ahorita no Y te sales Y luego vas al canal De Juana Y te dice Como ok Aquí está este producto Aquí está mi código Y tú dices Como Podría ser Es una buena señal Pero me cae la quincena Hasta mañana Entonces no lo compras Y luego Vas al canal De Lola Y entonces Lo ves Y dices Como Ya tengo dinero De la promocionaron Varias personas Creo que lo voy a comprar Y lo compras Con el último código De descuento O con el código De descuento De la que te caiga mejor Pero eso no significa Que no haya funcionado Publicidad Con las otras dos Mujeres Influencers Que también Lo promocionaron Eso es lo que yo creo Entonces No me acuerdo Con qué marca me pasó Que dije Como claro O sea Yo no estoy sirviendo Para hacerte la venta Inmediata Ya comprar 50 cursos Pero sí Como Existe esta marca Tú no sabías Y yo tampoco Pero está chida Y existe esta marca Que es lo que hizo Temu Por eso contrató A todo el mundo Las amo Y por eso No creo que se molesten En que no haya Tanta gente Comprando De ciertos códigos Porque la gente Se está contagiando De todos lados Mientras más hables de eso Y más saben que existe La gente compra más Pero bueno Eso es lo que yo pienso Entonces Pues sí Me quedé así como No sé De que trabajaba Por comisión Pero pues ya no les dije Nada a la verdad Porque dije Obviamente Que tal que luego Quieren trabajar conmigo Entonces Ahorita no Pero no pasa nada Está bien Espero que no se hayan ofendido Y que les dije Que ustedes son como yo No está mal Me gusta Toda la gente que he conocido Es como yo Y eso me gusta Tal vez por eso Les quedo bien ¿Verdad? Pero bueno Es que además O sea Yo no me imagino El otro día me decía Una amiga Pues yo tampoco creo Que te vea gente Como del tech Ustedes escríbanme Si me ven de un tech Si son millonarios Donen ¿No? Por favor Donenme Pero me dice No creo que te vean Porque me decía Un maestro Que trabaja ahí Que de verdad Ellos dicen No puedo creer Que hay gente Que usa el metro O el transporte público O sea Como que no puedo creer O sea Eso existe de verdad Y es como Claro Hasta hace unos meses Yo era su youtuber De confianza Que siempre andaba En el metro Ahorita a veces Es que me quedé Me quedé un poco Por Por los accidentes Que tuvo este año Entonces El metrobús me ayuda Me hace casi el doble Pero me hace sentir segura Entonces Me hace romantizar la vida Y por eso lo uso Pero Cuando no me quedo Reuso el metrobús Tampoco me da Como tanto Entonces como Mientras menos lo uso Mejor Pero lo voy a usar Y no pasa nada O sea Es el metro Y así Pero sí Ya acordaba Donde iba con esto La cosa es que Gracias a esa marca Pude pagarle Lo que le debía A mi hermana Y empecé de cero Este año Y todo quedó bien Pero Todo este año Se fueron acumulando cosas Cosas que comprar Cosas que hacer Cosas que todo Entonces La vida subió muchísimo El otro día Se iba a comprar un pan Que me gustaba mucho En Una Esperanza Estaba a $3.50 O a $2.50 Creo que a $2.50 Es de esos panes españoles Que se le dicen como Que son como de sal Pero tienen encima azúcar Y Costa $5 Según yo Todavía costaba $2.50 Este año A lo mejor Fleche A lo mejor Hace un año Costaba $2.50 Lo que sé es que Subió El doble Entonces La vida es cara Entonces pues Esto es difícil Yo sé que es difícil Pero bueno También a quien se le ocurre No querer trabajar Como en un trabajo Godin Formal De muchas horas Es mi culpa Ay bebé Creo que tiene frío Y bueno Ahorita tiene una pesadilla Ah sí De hecho A mí Me gustaría Trabajar En la temporada Navideña En algún Lugar Así como Envolviendo regalos Siendo elfa Cualquier cosa Pero Pues lamentablemente Sería estar Todo el día Y por eso No lo puedo hacer Porque todavía Tengo trabajo Y es Trabajo de YouTube De redes Y escuela Y baile Y así Y además ¿Saben qué? La última cosa Trigger warning Otra vez Para ser elfa De Santa Claus Tienes que ser talla 5 De pantalón Creo que es 7 Por mucho Pero creo que es de 3 a 5 Eso me enoja Porque es como Una elfa Solo debería estar ahí Apoyando La dinámica O sea como Que el niño entre Y ahora Porque su cuerpo Es importante Para la gente Que está ahí Ay Me chocan Pero bueno Ya hablé como 3 horas No era mi intención Llenar este vlog Chismeando Simplemente Me senté Aquí en mi Silloncito Junto a mi árbol De navidad Tan hermoso Te amo Arbol de navidad Estaba viendo Que mucha gente Le puso moños A su árbol Bueno Mucha gente Youtuber Y así Youtuber Youtuber Y así Ay Por aquí Le puse uno Por acá No se ve mucho Estos me quedaron Muy grandes Ya vi El chiste Es que fueran Chiquitos Como los que tengo Por acá Bueno Y siento Que se ve bonito Con Con Moños Pero no se Si pondanle Moños O ya Estoy haciendo Demasiado Pero bueno Ya me sentí Relajada Me sentía muy Cansada Ya me voy a dormir Hay mucho que hacer Mucho que preparar Random Esta semana Y así Pero Ya me voy a dormir Descansen Por favor Ustedes También Perdón De verdad Espero que no Se hayan sentido De que dije Que todos Somos parecidos En situación Económica Y todo eso No lo digo De mala manera No lo digo De mala manera Pero Y no es que no Tengamos dinero Sino que no Queremos gastarlo En esas cosas Porque Si apenas Lo junté Quiero gastarlo En algo más divertido Pero bueno Espero ser mejor Vendedora En las próximas Colaboraciones De otras marcas Igual por cierto Siempre sirve Que igual Le den click O Como que hagan La compra Hasta que te piden La tarjeta Ya no la hagan Pero Luego las marcas Si miden eso Como cuantas veces Entraste Desde el link De alguien O exploraste O así Pero bueno Muchas gracias Por acompañarme Estos días No Espérense Es que ya Nada más faltan 19 días O 20 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 Gracias.